así es amigos estamos de vuelta con otro vídeo más así que si tú estás ahorita ya sé que entraste porque viste el título y te llamó la atención hoy te voy a enseñar todo lo que tengo en esta camioneta que estás viendo aquí te voy a enseñar todo 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 desde productos todos los accesorios que tengo máquinas conexiones eso que siempre me preguntan en el instagram ahí les voy a enseñar al fin en este vídeo así que traete tu libreta y apunta porque va a estar súper interesante y pues amigos me decidí hacer este vídeo porque siempre en instagram están preguntando sobre las conexiones de mi tanque de agua sobre qué pressure washer uso yo he hecho vídeos y tú eres nuevo en el canal y estás aquí por primera vez puedes darle un vistazo a mi canal he hecho muchísimos vídeos donde explico cada cosa pero hay veces que llega gente nueva y me vuelven a preguntar oye mike me puedes decir cómo conectaste tu pressure washer al tanque de agua como más o menos tienes ordenado tu interior de tu camioneta qué productos me recomiendas voy a hacer este vídeo desde cero como si fuera la primera vez que tú estás viendo un vídeo mío y te voy a enseñar todo lo que tengo para mi negocio de auto detailing y limpieza de alfombras y de pisos y pues amigos la primera pregunta que recibo demasiado a mi instagram y mis redes sociales es que me recomiendas una camioneta cerrada así como la tuya mike de cualquier marca hay muchas marcas esta es una sprinter puede ser una chevy express una ford con online hay transit tenemos de muchas marcas o me recomiendas una camioneta de batea pickup que le adaptan atrás un trailer cerrado con todo el equipo y bueno amigos pues yo tengo como ustedes saben siempre mis camionetas que he comprado les enseñado tiene canal son de este tipo cerradas a mí me gusta porque para mí son más cómodas no tengo que bajar equipo ni nada todo está adentro de mi camioneta entonces cuando llego a cualquier lugar o si me voy a bajar a comprar algo en una tienda o exactamente aquí en mi casa si la estación o no pues nada más le pongo seguro y listo todo está adentro las camionetas pickup a lo que yo he visto amigos y bueno cada quien tiene experiencias diferentes pero lo que yo he visto es que si ustedes ponen equipo en la parte de atrás de la batea si ustedes no bajan a veces puede pasar que les pueden robar las cosas les pueden quitar algo de la herramienta eso ha pasado mucho yo he visto aquí muchísimos casos no quiere decir que con esta no te la puedan robar depende donde vives también hay que tener mucho cuidado pero una pickup siempre es como que más fácil que van a ver y agarrar algo y también la otra cosa es la incomodidad para mí las trailas que ponen atrás pues cuando vas a estacionarte es más incómodo buscar espacios y a veces vamos a lugares que están muy pequeños muy reducidos pues esto es mucho más fácil de maniobrar una una pickup de estos que tienen la trailer tienes que saber maniobrar para poder estacionarte con la trailer y a veces como es más larga pues va a tener o te va a costar más estacionar la o buscar un lugar para poder hacer el servicio así que pues mi recomendación sería que cualquiera de las dos si ya la compraste no te sientas mal sirven para trabajar pero en este caso yo prefiero las camionetas como estas cerradas y pues amigos es la hora de la verdad vamos a ver que hay dentro de esta camioneta bueno amigos que les parece si empezamos desde aquí desde el inicio o el final de la camioneta como lo que tengo y para que lo utilizo bueno amigos como se pueden dar cuenta aquí en la entrada bueno en la puerta de mi camioneta tengo instalado pues como este porta envases y instale lo busqué por internet todo te voy a ir diciendo donde lo compré son este lo compré en ebay creo me costó como 35 dólares en ebay con le como porta envases o para para este el auto detailing le puedes poner también como bottle holder como que sostiene las botellas en inglés y así lo encontré ponen auto detailing y te va a aparecer bueno está muy muy práctico porque aquí ya tengo pues los productos que más se me hacen que utilizo más con frecuencia cuando tengo un carro estacionado en la parte de atrás pues nada más llego agarro el producto y sigo trabajando y no tengo que buscarlo allá adentro y también pues si tienes más este botellas así pues puedes irles colgando aquí mientras estás usándolas para que no tengas que ir y ponerlas en otro lado algo que sí te digo es que al final no te recomiendo que las dejes aquí porque cuando estás moviendo estás manejando pues se van a caer todas siempre aquí en el problema pero aquí yo nada más mientras estoy trabajando pues tengo productos como se dan cuenta de mac doctor aquí les dejo también sus redes de mac doctor el interior tiene muy bueno me gusta mucho el spray wax tengo un wax negro la pistola para disparar jabón y aquí tengo un pulidor que lo vimos en un vídeo pasado pues bueno aquí ahora vamos para la siguiente etapa de la camioneta que es la mera entrada quitando la puerta que es donde tengo a otra cosa pues aquí guardo como pueden ser botellas o en este caso algunas este fibras que uso para limpiar recuerden que también limpiamos pisos y hacemos otro tipo de servicios no 100% autos bueno aquí lo segundo que vemos es esta máquina de pisos también lo vimos en otro vídeo que limpio los pisos y les platico un poco sobre el negocio de los pisos también me puede servir para lavar las alfombras de las casas a veces están muy sucias y necesita cepillarse lo acomodé todo como lo van a ver hoy como más se me hace muy fácil para maniobrar cuando estoy trabajando este pues es un ser es un cepillo snap on creo que hemos hablado de él en otros vídeos y cuesta alrededor de unos bueno 9 un cepillo chip puede ser alrededor de mil dólares lo vamos a ir apuntando aquí para que vayan viendo cuánto tengo más o menos invertido en todo esto lo otro que vemos acá es las mangueras que uso disculpen también que ando todo acomodado pero pues tampoco les voy a mentir yo quiero hacer un vídeo de lo que es al día a día no voy a poner todo perfecto y luego ustedes se van a estresar si no lo traen perfecto como mike miren está esta manguera es la que uso para aspirar porque tengo otras mangueras que uso para la máquina de lavar alfombras y sillones ahorita hablamos de esto de aquí pero esta es la que uso yo para aspirar se dan cuenta tiene en la conexión como pues esté instalada para poder aspirarse de la aspiradora perdón que tengo ahí que ahorita se les voy a enseñar y ya viene adaptada y aquí viene la punta que usamos para aspirar de entre los sillones y así más larga atrás tengo una escalera que la utilizamos mucho para servicios de cuando limpiamos obviamente las camionetas altas pues necesitamos necesitamos este tener una escalera para poder subirnos y llegar a todas las áreas que corresponden recuerden que también todo lo que tengo yo aquí es para brindarles un mejor servicio a nuestros clientes que es lo más importante siempre todo lo que tenemos es para ellos porque al final pues entre más especializados y mejor tengamos nuestra camioneta pues es que podemos cobrar hasta más podemos tener más servicios que las demás personas bueno ya quedó aquí esto claro tengo una escalera una manguera de la aspiradora y tengo la máquina de cepillos amigos quiero decirles también que los estoy enseñando de todo porque voy a hacer una renovación también estamos planeando la renovación y vamos a instalar rieles también para los las mangueras de las alfombras y de todo esto ya está todo pensado pero hemos estado haciendo otros gastos de otros vídeos que vienen les voy a enseñar qué viene que estamos haciendo que andamos planeando que estamos inventando porque no crean que todo esto que ven nada más estoy 100% honesto estamos haciendo más cosas muchachos y vamos a tener todo más instalado más bonito pero todo necesita dinero y ahorita les voy a decir también en qué otra cosa hemos estado bueno amigos que tengo aquí de este lado miren esta es mi planta mi planta eléctrica te tiene 6200 watts corre con 6200 watts y cuando empieza a llegar a 9750 watts esta está muy buena es de verdad demasiado fuerte aguanta cualquiera de mis máquinas que yo pueda tener es de gasolina por supuesto aquí tengo de hecho el envase de la gasolina como les digo amigos bien están viendo la camioneta como normalmente la traemos no hay aquí ni una mentira no normalmente lo acomodamos cuando queremos acomodar acomodamos un poquito diferente las cosas de forma de que se vea más bonito pero en este caso así como terminamos la otra vez así la tengo y así dije te las voy a enseñar los muchachos pues bueno aquí tiene cuatro conexiones diferentes y tiene de este tipo de conexión también les vuelvo a repetir también tiene un interruptor donde puedes prenderla con botón muy buena me salió de verdad esta marca yo nunca la había probado y me encantó o sea me gustó mucho fue muy buena creo que la vieron en un vídeo previo que hice cuando recién empecé a instalarle cosas esta camioneta y no teníamos nada estaba completamente pelona se acuerdan por ahí también tengo ese vídeo búsquenos quieren para que comparen lo que hemos avanzado lo que hemos agregado a lo que tenemos o sea lo que cómo empezamos y cómo lo tenemos ahorita que tengo aquí en estas dos cajas bueno pues su amigo mike compró otros dos este se le vienen a decir como unos tipos sprayers como la pistola que tengo ahí de mochila que es para sanitizar que es como si fuera un fumigador perdí el nombre en español y también en inglés no me acuerdo cómo se le dice pero bueno es para sanitizar vamos a decir porque lo compré si ya tengo eso que estás pensando y porque estás gastando más dinero no amigos es que vamos a empezar también a limpiar ductos de aire de las casas entonces cuando limpiamos los ductos de aire necesitamos este tipo de máquinas se los voy a enseñar bien para después de que ya limpiaste y ya quitaste todo lo que es la el polvo que están en los ductos de aire llegamos con estas pistolas miren rayamos prendemos y esprayamos todos los ductos de aire entonces con la máquina aquella que es como una mochila iba a ser más costoso y vamos a tener que estarnos la poniendo la mochila y luego ir a cada lugar con esto es mucho más este fácil va a ser mucho más práctico nada más lo bajamos le llenamos aquí el producto sanitizante y que tenga olor para después esprayar los ductos de aire cuando terminemos y de esa forma va a oler rico después obviamente que quitaremos el polvo y va a oler bastante bien y va a estar sanitizado todos los ductos de aire de las casas y ese es otro servicio más que estamos por implementar y es una de las cosas que también he estado invirtiendo porque todo esto es muy caro bueno no tanto estas máquinas estas si cuestan como alrededor de 40 o 50 dólares pueden buscarla en internet también amazon en ebay siempre busquen el mejor precio traten de buscar por ahí no compren la primera que les aparece porque a veces son marcas que pagaron para salir hasta arriba y te pueden cobrar hasta 10 o 15 dólares más por máquina yo siempre busco checo también que tenga buenos reviews que si llegan esta máquina compré otra y eso es otra cosa que también tienen que pensar que yo tengo dos camionetas y las dos las tenemos equipadas full entonces cada vez que compro una cosa tengo que comprar dos y a veces compro tres porque si se me descompone una de estas dos tengo que tener una tercera detrás así como le decimos aquí backup para que siempre estemos trabajando y no nos para nada y seguimos por acá pues aquí tengo una cubeta de desengresante es un producto que usamos tengo otras mangueras que son de las que con las que somos para lavar los alfombras y millones ya lo hemos visto también en otros vídeos igual te recomiendo por ahí pasar a ver vídeos sobre máquinas que ya lo hemos hablado esta es la máquina de agua la de aspirar y que tengo aquí miren aquí tenemos una carpa porque cuando hace sol aquí en las vegas que lo encuentran hace sol aquí en las vegas pues les ponemos más cuando son servicios largos detallados o tenemos a veces dos tres cuatro autos formados pues ponemos aunque sea una carpita para que al menos estemos con uno trabajando y cubriéndonos del sol y también descansando bien a gusto en una sombrita que si lo merecemos esta máquina que vemos aquí bueno ya habíamos hablado de que aquí tengo la este el tanque para la gasolina para poderle echar a nuestro generador también la pressure washer es de gasolina y bueno la máquina que tengo aquí es la que limpia ductos de aire amigos a ver si puedo ver miren aquí trae el cepillo el cepillo y con esta aspira y la máquina estaba limpiando va pegándole a todos los ductos y va cayendo todo el polvo entonces lo va aspirando dentro tiene una bolsa nueva con la que aspiramos aquí tiene todos los las conexiones tiene un botón que por ahí debe de estar un botón donde prendas para que haga el sistema de limpias el cepillo y la aspiradora es demasiado fuerte la máquina de hecho le reemplace de los motores de aspirado está demasiado demasiado fuerte la succión y bueno eso junto con otra cosa que tengo en mi garage que es cuando hacemos ductos de aire pues éste la aplicamos si quieren después hacemos un vídeo de cómo los hago como los limpio y cuánto puedo cobrar o cuánto pueden cobrar ustedes con este servicio también bueno seguimos con esta parte de aquí aquí la verdad tengo herramientas amigos tengo muchas herramientas que luego me sirven para miren la pila para para el pelador aquí tengo más herramientas adaptadores para las mangueras que a veces me hace falta cambiarlas esto es lo que tienen que ver amigos a veces piensan que solamente se compra todo una vez y ya ya nada más sacar dinero no siempre hay que estar comprando reemplazos ciertas cosas se van dañando con el uso eso es así amigos es parte del negocio aquí tengo guantes también porque siempre usamos guantes nosotros para vernos más profesional y también para no tocar algo de cabeza se puede desinfectar ya ves que pasó la pandemia y estuvo muy feo pues también para nosotros cuidarlos ellos y cuidarnos a nosotros este que tengo acá abajo pues bueno tengo una pulidora esta pulidora es de las que hacen círculo así nada más rotativas que le llaman es muy buena cuando está muy rayado la camioneta se acuerdan que en el vídeo pasado donde está el de halloween que subí ahí hicimos una camioneta demasiado demasiado rayada pues tuve que usar ese porque la otra pulidora no me estaba funcionando al 100% y aquí tengo esta otra herramienta que también hemos visto en otros vídeos donde lavamos un chasis quitamos el lado de abajo pues aquí también tengo que tengo acá miren tengo una de estas bolsitas que me han estado preguntando los que me siguen en en instagram han visto que yo me pongo una bolsita con todo para detallar lo tengo más allá les voy a enseñar y aquí tengo otra pulidora miren en una pulidora micro la que hemos visto también en otros vídeos cita con todo para detallar le tengo más allá que tengo acá pues tengo también pads de pulidoras como les digo no ha tenido tiempo abajo que tengo bueno pues tengo galones como se pueden dar cuenta más doctor este tengo hermerol tengo de todo y tengo más atrás también me gusta tener muchos productos siempre para que no me quede yo sin poder hacer un servicio porque me falta producto y este es el que les quiero recomendar yo cuando sanitizo a veces termino de limpiar un carro y todo de por sí ustedes saben que el jabón es buenísimo para sanitizar y eliminar bacterias bueno pues este producto también elimina no sólo los gérmenes sino también por aquí dice creo que hasta coronavirus y tiene un montón de influencia tienen muchísimos este beneficios para eliminar ciertos virus gérmenes y bacterias entonces nosotros lo usamos siempre para cuando un auto huele mal usamos este elimina olores como pueden darse cuenta yo siempre creo que diga también para pet solutions que eso quiere decir que elimina olores de pipí de perro o poco o así y eso lo podemos aplicar también con este con esta máquina que tiene aquí o pueden aplicarlo en un esprayador y darle con un trapito a todas las áreas yo lo recomiendo cuando vas a lavar un carro que huele muy mal a cigarro y eso échaselo todo échaselo también a tú cuando estás lavando échalo a las telas échalo al techo a los plásticos y vas a ver cómo elimina el olor más pronto de cigarro eso es una de las técnicas que también usamos y pues bueno a ver que seguimos aquí ahora vamos a abrir el lado de la camioneta por este costado por eso también me gustan estos camionetas porque mira a veces tú puedes instalar como quieras tus máquinas y puedes jalar por aquí si tienes un carro allá enfrente yo puedo jalar la pressure washer bueno el la manguera por aquí o puedo entrar por acá para obtener ciertas otras cosas por ejemplo como se dieron cuenta tengo productos allá y también tengo productos aquí pues vamos a seguir como estábamos nos quedamos en la aspiradora pues esto sirve para aspirar ustedes saben que siempre aspiramos los carros también cuando limpiamos sillones de casa pues aspiramos antes de empezar a lavar aspiramos debajo de los cojines de todo para que se quite toda esa basura mucha gente sólo lava por encima muchos clientes les gusta que nosotros aspiramos cuando ellos levantan sus cojines donde se sientan y ven que está todo aspirado y queda nuevo pues usamos la aspiradora antes recuerden tratar de no usar una máquina para lavar sillones para aspirar porque se les va a arruinar más pronto y tienen que reemplazar luego piezas y es más caro siempre aspiran con ésta y con ésta sólo usan la para lavar después que tenemos aquí enfrente tenemos una pressure washer una carcher una máquina de agua presión como le quieran llamar este esta es una máquina de color creo que el motor viene siendo no recuerdo si es color es honda es de 2700 psi tiene 2.4 galones por minuto no es una máquina muy muy potente pero me sirve muy bien para lavar autos o para lavar hasta camiones y miren esta manguera muchos me la chulean en mis historias de instagram me dicen oye qué tipo de manera tienes que se ve muy pues muy delgada muy fácil de usar y si realmente esta es una manguera más fácil de usar porque es más delgada no recuerdo la medida ahorita pero ese dato se los voy a tener se los prometo después por aquí ver si dicen la medida creo que es un cuarto no tres cuarto no un cuarto es la medida de la manguera y aguanta hasta 4000 pies hay depresión y aquí tengo otra extensión porque a veces me ha tocado que me falta un poquito para llegar y bueno normalmente no la tengo aquí pero recuerdo que hice un piso el otro día y no llegaba y tuve que sacarla y adaptarla y pues ya la dejé colgada aquí este otra cosa tenemos aquí tenemos nuestra pistola con la que usamos para sanitizar casas esto es muy buena para sanitizar casas también recuerden que trabajamos para locales comerciales escuelas y todo esto buenísima te la pones así como casa fantasmas y te pones a sanitizar todo si tú también ya eres seguidor del canal has visto cuando la compré cómo vender este los servicios de ésta era muy buena cuando las épocas de pandemia pero todavía hay gente que se quedó con la costumbre de estar sanitizando sus lugares de trabajo casas oficinas o pues edificios comerciales o escuelas muy buena la recomiendo y no son muy caras creo que me costó como 200 en aquel tiempo ahorita han de estar más baratas y pues bueno seguimos amigos espero que te esté gustando este vídeo le estoy echando muchas ganas para ustedes así que lo único que te pido a cambio es que le des un like ahorita mismo si es la primera vez que entraste a mis vídeos suscríbete no te cuesta nada amigo y dale la campanita para que veas todos nuestros vídeos y tengo muchísimos vídeos de no nada más de limpieza de carros de alfombras de pisos de otro tipo de negocios yo soy muy emprendedor y también te enseño cosas de aquí de eeuu así que está muy interesante este canal así que dale click acá abajo donde dice suscribirse y ahorita vamos a seguir con esta parte del vídeo a ver pues que sigue pues sigue aquí el compresor de aire muy bueno estos son como 50 pies de manguera me sirve más que nada para cuando queremos sopletear los carros partes así como los ductos de aire a veces por fuera no les voy a negar no siempre lo utilizo amigos no quiero decir que siempre lo estoy utilizando en todos los servicios también para inflar las llantas de hecho a veces me toca inflar llantas de autos y miren aquí tengo siempre recomendable tener un compresor si se usa de verdad o sea no es que para todo lo que es detailing pero se usa para muchas cosas entonces siempre lo tengo aquí que tenemos pues una máquina de limpiar alfombras como se pueden dar cuenta pues ahorita traigo la que es la sniper no es la más grande que tengo la otra la traen los muchachos tiene otro solo tres botones recuerden que ya hablamos de esto es de calienta agua esta es la de solución la del agua y la aspiradora tengo un vídeo hablando de máquinas y ahí enseñe varias que tengo ve por favor este vídeo te va a gustar para aprender a lavar alfombras y sillones y bueno que más tenemos por aquí tenemos aquí un steamer que también me preguntan mucho qué marca uso pues yo uso este me ha salido bueno tampoco es algo que utilice todos los días ni nada nada que ver de hecho pues casi no lo utilizamos pero es muy bueno yo casi siempre utilizo mi máquina para lavar alfombras para lavar los sillones y todo pero esto es muy bueno la verdad si lo recomiendo me ha salido muy bien tengo ya como dos años no año y medio con él creo como una desde que compré esta camioneta compré este y aquí anda todavía trabajando y que tengo aquí colgado bueno pues aquí tengo un cepillo porque a veces lavamos trailers lavamos rv que son muy grandes y eso sí tienes que lavarlas indudablemente con cepillos son especiales para car wash y tengo una one que es para aspirar para aspirar este el agua cuando limpiamos pisos también que lo han visto en acción alguna que otra vez pues éste lo utilizamos cuando limpiamos piso y amigos antes de irme para el área de los productos y herramientas quiero comentarles rápido que este riel no venía incluido con esta presión washer quienes vieron mis vídeos cuando compré esta presión washer también era nueva yo compré este adaptador y este riel se lo se lo puse el adaptador el producto me costó como alrededor de 150 el riel como también como 150 o 200 la manguera se vende aparte también cuesta también como 200 en la presión washer me costó si no mal recuerdo como 800 o 900 dólares por ahí la máquina que estábamos viendo que es para limpiar los ductos de aire cuesta alrededor de mil mil 200 dólares ya con todo lo que le hice yo creo que sí más de mil 100 los productos ahorita vamos a hablar de los precios de los productos un generador bueno en unas condiciones usado te puede costar como unos 500 600 o hasta 400 de esta de este tipo de voltaje más o menos eso andan puedes encontrar los más baratos la máquina ya te dije las mangueras estas también cuestan amigos porque no son las originales hemos hablado de eso también estas van a costar como unos 50 60 dólares depende de cuántos pies compres igual que estas pues estas máquinas también ya dijimos la aspiradora te cuesta como unos 80 bueno esta te va a costar como unos 120 dólares una máquina para lavar alfombras y sillones como esta nueva te cuesta mil 800 usada te puede costar como 700 800 dólares o 600 depende quién se la compres en qué condiciones y todo esto una máquina de steamer como esta te va a costar como alrededor de 150 dólares o 120 por ahí no recuerdo muy bien en amazon la puedes encontrar y pues ahora sí llegamos a la sección de los productos y otras herramientas antes también quería comentarles el tanque de agua como este tipo de 100 galones anda costando alrededor de 400 o 450 dólares nuevo puedes comprarlo también usado todo lo puedes comprar usado te saldría mucho más económico pero también tienes que conocer muy bien de máquinas y todo esto muchas de las máquinas que yo compro me gusta comprar las nuevas porque tienen obviamente garantía cuando son usadas no tienen garantía entonces tienes que tener un lugar donde las pueda reparar ahora que estábamos hablando de los productos los productos aquí tengo jabones tengo este es un brillo que le echamos a los pisos miren aquí está es el que enseñamos en el vídeo también hace como dos o tres vídeos subimos sobre los pisos aquí tengo armorol en este caso aquí tengo conexiones me gusta conectarme y con este jalo y es más fácil a la hora de enredar solamente le doy con la palanca y es bien rápido este hace lo mismo también son conexiones que tengo para hacer las cosas más rápidas y enrollar mucho más rápido aquí tengo un aceite que es para pressure washers amigos eso también ojo tienen que cambiar el aceite a sus máquinas hay que hacerle mantenimiento a las máquinas limpiarlas tener estar constantemente arriba de ellas porque se descomponen y hay que volver a comprar todo y es costoso como se están dando cuenta pues aquí tengo de nuevo productos de mac doctor tengo una acera tengo un interior clínico tengo productos que ya algunos se lo vieron allá y otros tengo además me gusta también tener botellitas de estas vacías porque luego se rompen aquí por lo regular como trapos cuando no tengo todo desacomodado este es otro galón de lo mismo que les dije del del que les enseñé ahorita que es para sanitizar lo tengo para la otra camioneta que luego les también por eso también traigo yo cubetas porque a veces ando yo en el trabajo y la otra camioneta se acerca a mí y rellena sus productos y pues es mejor traer para mí cubetas ahora que tengo aquí pues tengo un taladro el taladro para que lo uso lo puedo usar para para cepillar recuerden que se le puede adaptar aquí un cepillo cepillo las alfombras los sillones de carros o en este caso también se pueden lo voy a usar ahorita para desinstalar los ductos de aire cuando limpiemos tienen tornillos y hay que desinstalarlos y después poder pasarle la máquina que les enseñé entonces tengo que tener otro taladro lo acaba de comprar también este aquí viene con su ticket miren este me costó 80 dólares porque lo compré en una casa de empeño pero se pueden dar cuenta está nuevo está nuevo completamente nuevo venía con dos pilas o sea me encantó fue una buena compra y bueno aquí tengo lo que muchos querían ver lo que tengo aquí miren es una pues esto es una bolsa que usan mucho los que son electricistas es para herramientas es como un colgarín que usamos para poner herramientas normalmente lo usan la gente de construcción electricistas pero yo lo adapté para todo el detalle miren aquí traigo uno para limpiar vidrios de mac doctor aquí traigo este que es un aromatizante también que es muy bueno el de mac doctor también es muy bueno amigos y también como se pueden dar cuenta tengo cepillos cepillos para limpiar la tapicería esto es para las llantas para los ductos de aire amigos cepillos que uso abajo entre los rieles que a veces no es difícil encontrar esas áreas esto es para quitar también ciertas cosas pegadas en las alfombras tengo pues ustedes saben que luego hay como chicles pegados en ciertas áreas en los plásticos ya les he enseñado con un trapito y éste se puede quitar así es como una palanca aquí también tengo a estos para quitar pelo de perro por ahí tenía la piedra también este después lo uso para grabar así todos los vídeos que ustedes luego ven que yo ando grabando y que subo a mi instagram y también en ticto que ahora tengo ticto esta lámpara pues lo uso para ver luego rayones profundos o así y pues ahí tengo más galones de los mismos productos que usamos para limpiar las llantas desengrasantes aromatizantes el spray wax tengo un poquito más de todo está como les digo un poco desordenado aquí amigos y miren tenemos también tapetitos que ponemos ustedes saben cuando vamos a dejar ya el carro y le ponemos en la alfombra cuando vamos a entregar estos este pinitos también tengo más aquí aquí arriba también tengo como pues compartimentos donde guardo más cosas y miren amigos quiero enseñarles estos son para cubrirnos los pies ustedes saben que nosotros lavamos alfombras de casas pisos entramos a lugares oficinas pues hay que vernos profesionales y estos nos los ponemos en pies para cubrirnos en una sociedad también nos ponemos obviamente guantes aquí tengo otra caja que se está acabando allá atrás ustedes se dieron cuenta tenía otra tengo por aquí varios lugares donde pongo también pues las tarjetas del negocio y pues aquí van siempre cargadores recuerden que andamos de aquí para allá y hay que tener siempre el teléfono cargado porque si no pues se les va a descargar y van a necesitar luego para llegar a algún lugar hablar con un cliente siempre tengo muchos cargadores de diferentes yo tengo aquí de un montón y bueno amigo ya tenemos fecha para nuestro siguiente curso online antes de decirte cuánto tengo invertido en esta camioneta déjame recordarte que el 30 de noviembre vamos a tener un curso online sobre pulido y encerado el servicio más caro del auto detailing tanto obviamente será mi corin pero siempre tienen que pasar por el público del encerado para llegar el será mi corin cómo descontaminar pintura y bueno muchísimos servicios más que te vamos a estar hablando el 30 de noviembre va a venir una persona experta en pulir y encerar que me va a apoyar con ustedes también y yo les voy a estar contestando todas sus dudas que tienen sobre este negocio recuerden que dan pocos lugares porque la vez pasada el mes hace dos meses hicimos también un curso online y mucha gente me estuvo escribiendo hoy amai acabo de llegar a tu canal me perdí esta oportunidad porque entré después de que ya habías hecho un curso y ya varias personas se habían apartado su lugar ahorita les vamos a estar mandando un email a todos los que ya desde la vez pasada quedaron como pendientes para que agarren este lugar es el último del año no va a haber otro más hasta quién sabe febrero marzo no sé aquí estén pendientes del canal pero va a ser este 30 de noviembre ya tenemos la fecha y también viene un segundo curso para todas las personas que compran un paquete gold en mac doctor aquí te voy a dejar las redes de mac doctor para que lo sigas ellos van a poner un post donde van a decir ok a partir de hoy las primeras 10 personas que compren este paquete van a tener un curso conmigo o sea con mike su amigo mike totalmente voy a estar ahí contestándoles todo no me va a quedar ningún secreto como por dos horas voy a estar hablando con todos ustedes va a ser un gusto verlos también ahí y les voy a contestar todas las dudas de cómo utilizar todos los productos les voy a enseñar y también contestar sus preguntas relacionadas con el auto y el mismo amigo y si te estás preguntando cuánto cuesta tener una camioneta así como esta pues vamos a decir que el puro interior yo considero si todo lo compras nuevo te va a costar más o menos como unos 7 mil de 5 mil hasta 8 mil dólares depende qué marcas agarres y pues la camioneta a mí me costó más o menos como 12 mil 13 mil entonces estamos hablando de unos 19 18 entre 15 y 20 mil hacer una camioneta muy parecida a la mía porque recuerden las máquinas que yo tengo son especializadas si quieres puedes ahorrar y no comprar todo lo que yo tengo ahí porque también vieron que me dedico a pisos alfombras y ductos de aire pero así como la tengo yo cuesta más o menos 19 mil 18 mil por ahí y bueno llegamos al final de todo de este vídeo espero que les haya gustado me encantó haber compartido con ustedes un poquito más y nos vemos en la que sigue gracias y y y y y y y y